México llegó a la cumbre de Naciones Unidas por la biodiversidad marcando músculo para inaugurar dos semanas de foros y debates sobre la protección de especies frente a representantes de 190 países reunidos en Cancún. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha aprobado la mayor extensión de áreas naturales protegidas de la historia de su país. Con el anuncio de cuatro reservas de la biosfera, el Ejecutivo se compromete a proteger 91 millones de hectáreas, en gran parte marítimas, para blindarlas de la exploración y extracción de hidrocarburos, además de resguardar las especies en peligro de extinción. En el evento calificado de histórico por el propio presidente, se ha firmado la promesa medioambiental más importante de su administración, cumplir con las metas de Aichi, un compromiso mundial para el 2020 a través de la conservación del 10% de la superficie marítima de México y el 17% terrestre. Gracias. 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 Gracias.